En Josenea hemos puesto todo el mimo en el diseño y elaboración de los productos de cosmética, higiene personal y armonización de ambientes de la línea Irati Organic. Para elaborar la esencia de Irati Organic se empezó con la recogida en la selva de Irati, el agua del nacimiento del río, así como musgo, líquenes y raíces, cortezas, ramas, hojas y frutos de las distintas especies de plantas que allí existen, así como elementos del mundo mineral y animal que contribuyen a mantener la especial energía de la selva de Irati. A este proceso se unen las plantas medicinales de la finca bordablanca, así como el agua del río Irati que la riega. Posteriormente se someten a un proceso de maceración y se introduce el recipiente en la tierra en el mismo punto de la finca bordablanca en el que posteriormente irá el menir del centro de armonización Irati. De esta forma, el macerado absorbe la información sutil del punto de armonización. Siguiendo pautas basadas en la espagiria, pasadas unas semanas para la correcta extracción de la información, se desentierra, se extrae la tintura obtenida y se procede al calcinado de los restos para posteriormente incluir el polvo resultante en la tintura. De esta forma, se logra la máxima representación de la energía e información del lugar. Para reforzar el componente cósmico de la tintura, esta se acabó de procesar coincidiendo con el eclipse solar del día 18 de marzo de 2015. Josenea, a través del centro de armonización Irati, ha creado una conexión sutil entre la selva de Irati, las plantas medicinales de la finca bordablanca y los productos de la línea Irati Organic. Que las fuerzas que mantienen viva la selva de Irati y trasladan su energía a la finca bordablanca confluyan a través de Irati Organic en la piel de cada persona, brindando la salud y belleza interior y exterior. Irati Organic. 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 Gracias.